Hoy vamos a dar a conocer algunas particularidades de lo que ya había anunciado el gobernador de la provincia respecto a recomposición salarial, entendiendo que esto es uno de los ejes principales de políticas públicas que lleva adelante este gobierno y que tiene que ver con la recuperación del salario de los trabajadores, tanto activos como jubilados, sabiendo también, digamos, el impacto que genera la inflación, que es un tema que si bien no se excede desde el punto de vista provincial, claramente afecta y corroe mucho el salario de los trabajadores. En ese sentido también el impacto de la inflación, no solamente en lo que tiene que ver, digamos, con el salario de los trabajadores, sino que también el Estado sufre la misma problemática vinculada a la inflación. Pero en ese esquema, la prioridad, una de las prioridades claramente está en la recuperación del salario. Motivo por el cual el gobernador ha tomado la decisión de llevar adelante ya en el mes de febrero, cuando en realidad es de práctica de estilo hacerlo de pronto allá por el mes de marzo, atendiendo justamente a lo que mencionaba recién, este esquema inflacionario. En las decisiones de aumento tomadas por el gobernador Valdés incluyen medidas de alcance general y particular y que son de aplicación inmediata, tal como lo anunció el mismo gobernador, esto se va a aplicar ya a partir de las liquidaciones correspondientes al mes de febrero, es decir, ya estamos llevando adelante los procesos administrativos para generar estos incrementos. La medida alcanza a estatales activos y jubilados, como decía recién, son de carácter remunerativo, esto tiene que ver con este derrame y el financiamiento, derrame en la recuperación de los salarios de los jubilados y por otra parte también tiene que ver con el financiamiento de nuestro Instituto de Previsión Social. En cuanto a lo que tiene que ver con el plus unificado, se eleva el monto del plus unificado que actualmente está en 27.650 pesos, a partir de febrero se incrementa a 33.500 pesos netos de bolsillo y el plus de refuerzo pasaría de 25.000 a 30.000 ya a partir del mes de febrero, es decir, en el orden aproximadamente de un 20% de recuperación en ambos plus. En lo que tiene que ver con la Administración General, en la cual no se incluye docentes y seguridad, que tiene una particularidad muy específica en lo que tiene que ver con los procesos de liquidación de sueldos, los incrementos de carácter remunerativo, se va a incrementar el 20% en la asignación de clase, como también mencionábamos en otras oportunidades, la decisión de incrementar el 20% en la asignación de clase tiene que ver no solo que se corrija el salario básico de los trabajadores, sino que también la asignación por responsabilidad, la asignación por función y esto tiene que ver para mantener la pirámide y garantizar una carrera administrativa. En ese sentido se incrementa también ese 20% en esta asignación de clase y se incorporan 30.000 pesos netos de bolsillo al concepto 134, que es un concepto específico también de carácter remunerativo en las distintas categorías de liquidación. Se exceptúan de este código solamente al personal policial y penitenciario que tiene otras características que ahora lo vamos a mencionar. En lo que tiene que ver con el incremento salarial, también se corrige, por supuesto, las asignaciones a los excombatientes de Malvinas que en cada recomposición salarial el gobernador tomó la decisión que también tenga el mismo impacto y reflejo en este sector. En lo que tiene que ver con vialidad provincial, también un 20% al valor del salario básico y se incorpora en un código 627, 20.000 pesos de bolsillo, como para equiparar el impacto del resto de los trabajadores. En cuanto a seguridad, hay un aumento del 20% del valor punto y se eleva el 20% del mínimo garantizado. De esta manera, esta corrección es absolutamente a la totalidad, el escalafón de seguridad. Y se actualiza el código 601 y el código 180, que estos códigos tienen la particularidad que toman en cuenta la antigüedad en el cargo dentro del sector de seguridad. En lo que tiene que ver con el sector de salud pública, también las guardias médicas van a tener un incremento de un 20%, aplicable también a los residentes, tanto provinciales como nacionales. Sabemos que dentro del servicio de salud pública, tenemos dos tipos de residentes, nacionales y provinciales. Y en algunos casos, sobre todo el año anterior, los residentes nacionales han tenido un incremento muy por debajo de lo que fue la política salarial del Estado provincial. Por lo tanto, el gobernador también toma la decisión de avanzar en equiparar y que sea, digamos, equivalente tanto a las becas de residentes provinciales como las becas de residentes nacionales con este incremento. También a las becas de fortalecimiento, a las becas de enfermería y a los beneficiarios del programa de Más y Mejor Trabajo. En lo que tiene que ver con el sector docente, y acá quisiera hacer un pequeño comentario, el sector docente, el año anterior hemos avanzado, digamos, en definir una política salarial que lleva adelante el gobernador y el gobernador toma la decisión básicamente de generar mayores aumentos a los programados en virtud del complejo a espiral inflacionaria. En esta oportunidad también hay un aumento del básico de un 20% para el sector docente, el fondo compensador provincial docente pasa a la suma de 91.500 pesos. De esta manera lo que se está haciendo es que este sector, digamos, tenga incrementos que en algunos casos supera, digamos, a los mínimos que fueron de las paritarias, de las últimas informaciones de paritarias que hemos tenido en el año 2023. Ahora con el cambio del gobierno nacional no tenemos certeza de cuál va a ser el mecanismo, digamos, que va a llevar al gobierno nacional en ese sentido, pero sí, hasta tanto eso, haya algún tipo de certeza que está próximo a la Ministra de Educación a tener reuniones en el marco del Consejo Federal de Educación, seguramente tendremos más precisiones. Mientras tanto, el gobernador también toma la decisión de igual forma de incrementar un 20% el salario de los trabajadores del sector docente. En líneas generales, si bien cada sector tiene una particularidad, nosotros tenemos muchos procesos de liquidación para llevar adelante, digamos, el entramado complejo, digamos, de lo que tiene que ver con la liquidación de haberes. En líneas generales y de bolsillo, que muchas veces es una pregunta bastante frecuente y recurrente, muchas veces está entre 60 y 65 mil pesos como mínimo, insisto, como mínimo, hay algunos incluso un poco más que tiene que ver con la antigüedad y tiene que ver, digamos, con otras características propias de su escalafón, van a recibir ya de ingresos, mayores ingresos a partir del mes de febrero. Esto genera una inversión mensual en el orden de unos 9 mil millones de pesos en un presupuesto que está muy acotado, no nos olvidemos que el último trimestre del año anterior y que en el gobierno nacional anterior han tomado decisiones en las cuales han afectado la posibilidad de mantener los recursos de coparticipación que todas las provincias venían percibiendo y esto tiene que ver con algunas reformas fiscales que hizo el gobierno nacional saliente, pero que generó un impacto permanente en la totalidad de las arcas provinciales, corrientes obviamente no está ajena a esa situación. Entonces nos encontramos con una situación de ingresos que corren muy por debajo de la inflación, producto de esas decisiones del gobierno nacional anterior y por otro lado una espiral inflacionaria que realmente golpea absolutamente a todos los niveles, tanto a sector público como sector privado, como a los empleadores, como a los trabajadores, es decir, esto es de carácter general. El Estado no es ajeno a esa situación, pero en ese sentido siempre que estén dadas las condiciones, y esto tiene que ver con la previsibilidad y la sustentabilidad en el tiempo, el gobernador toma siempre las decisiones en recuperar el salario. Así es que a partir de ya el mes de febrero todas las medidas anunciadas van a tener impacto de manera inmediata, tanto en activos como en el sector de jubilados, acá también el Instituto de Previsión Social hace un esfuerzo muy significativo porque traslada estos impactos en el mismo mes que los activos reciben sus incrementos, así que la verdad que es un esfuerzo muy significativo. Todo esto se puede llevar adelante por varios motivos, el equilibrio presupuestario y por supuesto las decisiones del gobernador de generar los mecanismos de sostenibilidad de este equilibrio que permitan tomar este tipo de decisiones administrativas. Así que básicamente esto es lo que teníamos para comunicar y decirles que ya a partir de unos días más, seguramente a través de las redes del gobernador se dará a conocer los cronogramas habituales de pago, sabemos que es un mes que además tiene determinadas particularidades con algunos feriados durante el transcurso del mes que lo hacen más corto en cuanto a días hábiles, pero en breve se dará a conocer el nuevo calendario de pagos del mes de febrero. El Ministro de Hacienda y Finanza, Marcelo Ríaz-Pesentini, escucha la consulta. Abrimos la instancia de preguntas. Buenos días Ministro, Juan Bondaz de Radio Sudamericana y Canal 5. Sobre el sector docente teniendo en cuenta el fondo compensador y la asistencia a clase, estimativamente en cuánto sería el incremento. Bueno, acá siempre partimos de lo mismo, es decir, vamos a tener un incremento al básico primero, este incremento al básico del 20% es muy importante porque tiene que ver con la carrera del sector y este efecto piramidal. Nosotros venimos sorteando año tras año esta cuestión de que nos planteaba el sector que estaban como en una meseta, en este caso al incorporar porcentajes al salario básico esto genera un efecto piramidal. Y por otro lado, digamos, en lo que tiene que ver con este fondo, decía, pasó a 91.500 pesos más exactamente y estaba en el orden de los 56.500 hasta el mes de enero inclusive. Así que esto, insisto, no es el único aumento durante el año que también es una pregunta que suele ocurrir, como que esto fuera el único aumento y no hay otro durante el año. En realidad esto es el primer aumento de este año 2024.